San Cristóbal es un municipio de la República Dominicana, ubicado en un pequeño valle al pie de las montañas pertenecientes a la cordillera central, entre los ríos Niigua y Nizao. Esta comunidad tiene sus orígenes en los tiempos de la colonización. En este lugar nació el dictador Rafael Leonidas Trujillo, que gobernó el país desde 1930 hasta su asesinato en 1961. San Cristóbal cuenta con muchos vestigios de la época de la dictadura. Entre ellos se pueden encontrar imponentes construcciones realizadas en esta era, tales como el Parque Central, el Castillo del Cerro, la Catedral de Nuestra Señora de la Consolación, entre muchísimos más. En nuestro recorrido conocimos el restaurante Chichita, uno de los más famosos de San Cristóbal por su ricos pasteles en hojas, su parque central y algunos de los lugares emblemáticos e importantes de esta localidad, como es la Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación. Dicho templo fue inaugurado el 24 de octubre de 1949 bajo el gobierno de Rafael Leonidas Trujillo, quien lo propulsó y financió. Es una estructura en forma de cruz latina con tres naves en su interior, una central mayor y dos laterales menores. El arquitecto que lo diseñó y construyó fue el francés Henry Gasson Bona, quien por encargo del generalísimo Trujillo, construyó esta gran obra de aspecto catedralicio como regalo a su ciudad natal. El templo está adornado en su nave central con murales del famoso pintor muralista español José Vela Zanetti, que también creó murales para el edificio de la ONU en Nueva York. Dichos murales tratan de los principales pasajes de la vida de Jesús narrado en los evangelios. También este templo es importante y llama la atención porque debajo de él se encuentra la cripta de la familia Trujillo y de manera específica la tumba en la que descansaron los restos del dictador Trujillo por un tiempo. Dicha tumba puede visitarse y se ver en ella su sarcófago vacío y coronas de metal en homenaje a dicha figura. Nosotros también tuvimos la gran aventura de subir al campanario y contemplar una hermosa vista de San Cristóbal. Otro lugar importante que pudimos conocer fue el Monumento de los Constituyentes. Es el símbolo emblemático de la ciudad de San Cristóbal y el orgullo de su pueblo. Está situada en la Plaza de la Constitución. El Monumento de los Constituyentes es la creación del ingeniero Ruger Montaz Bacil y el arquitecto Manuel Álvarez Bacil. Fue inaugurada el 26 de abril del 2006. Las 33 estructuras verticales, del monumento, simbolizan a los 33 redactores de la primera Constitución que fue firmada el 6 de noviembre de 1844. Las ruinas de Niwa fue otro lugar que pudimos conocer. Son las ruinas de lo que fuera el majestuoso ingenio Niwa, una construcción colonial que en su época procesaba en sus 12 calderas la caña para convertirla en azúcar. De las 12 calderas que poseía, seis fueron remozadas. Las otras seis fueron dejadas intactas para que los visitantes las pudieran conocer en su forma original. El ingenio Boga de Niwa es una infraestructura colonial que se construyó a mediados del 1600 para el procesamiento de azúcar, donde predominaba la utilización de mano de obra esclava. El antiguo ingenio Boga de Niwa fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas, UNESCO, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, dentro del proyecto Los primeros ingenios coloniales azucareros de América, en el año 2005. Para terminar con nuestro recorrido, hicimos una parada en la Playa Palenque, una preciosa playa paradisíaca del Mar Caribe, ubicada al sur de la provincia de San Cristóbal, en la República Dominicana, con una asombrosa arena oscura. Sus preciosas aguas cristalinas de color azul turquesa reflejan la poca profundidad de esta playa caribeña, donde podrás darte un refrescante baño y disfrutar de la tranquilidad que ofrece su paisaje rodeado de palmeras. Tendrás una experiencia chulísima en botes de pescadores, que por un bajo cocto te dan una vuelta por esta bella playa. Hoy en día es una ciudad en vías de modernización y organización, visitada por turistas nacionales e internacionales. Así que si no has tenido la oportunidad de conocerlo, espero que lo agregues a tu lista, que estoy segura que la pasarás genial.